hola buen día espero se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a realizar un proyecto de utify 3 y pues el primero creen su proyecto normalmente como lo creamos en cada uno de los vídeos que subimos si no lo recuerdan hay vídeos anteriores cuando empezamos su proyecto y les muestro cómo iniciarlo pero yo me supongo que la mayoría ya lo ya lo sabe este bueno yo ya tengo mi proyecto creado y pues prácticamente lo cree para que también tuviera layout para que tuviera routers y pues los demás elementos no en este caso pues home este no tiene nada en el router y pues vamos a empezar a ir este complementando lo y este este proyecto es una página que quiero que hagamos y prácticamente es como una página como de mueblería una mueblería vale entonces este vamos a iniciar poniendo en la parte de views en el home vamos a poner nuestra plantilla y que lleve el script en este caso tiene nuestro script nuestro template y nuestro style vale ahora aquí vamos a colocar en la parte del template vamos a colocar el script nuestro style y dentro de este un script nuestro script nuestro state, el vapp y dentro de este un vmain y dentro de este un vmain y dentro de este el vconst rc y lo guardamos vamos a abrir nuestra terminal vámonos a mi ah bueno ya estoy en mi carpeta ahora vamos a npm hay que dejar aquí cargue y listo no ya cargó por lo menos vámonos aquí a visual cerramos acá posteriormente vamos a ver que tiene nuestro app bar que nada y vamos a crear aquí en component vamos a crear vamos a crear un app bar nuevo archivo app bar punto view y colocamos script template sale y lo cerramos también este lo cerramos luego en esta parte vamos a colocar aquí en medio del app y del mail vamos a colocar el navbar y acá en script lo vamos a importar port navbar y listo dejarle la importación hola entonces vamos a continuar y este ahora lo que vamos a hacer es aquí en la en la página del navbar vamos a colocar un deal y aquí en template vamos a colocar un deal y vamos a poner una class que se llame image image forma y después vamos a poner un estilo que diga background y vamos a ponerle un background de una imagen entonces para eso hay que ponerle url y la imagen en este caso es uno punto jpg y esta yo la tengo aquí en la carpeta de public sale después vamos a poner un background ahí después vamos a poner aquí un background ahí perdón un background size background pero este va a ser site y va a ser content ya sé por qué no me agarra aquí no lo puse dentro de este background size y va a ser content y después de poner el background content vamos a poner un position este position pues va a ser absolute para que no mueva o distorsione las demás imágenes y posteriormente de que tenemos este background content de que diga este absolute vamos a poner un un height este height va a tener aproximadamente 300 píxeles y finalmente vamos a poner un width este width va a ser como de 100% y lo vamos a guardar posteriormente en la parte de abajo o abajo de esta etiqueta vamos a crear una directiva que se llame que se llame v-app-bar y esta directiva va a contenir un color este color va a ser pues transparent y una clase ¿no? esta clase pues vamos a ponerle text y aquí vamos a crear otro template este template vamos a colocar vamos a colocar ¿qué le colocaremos aquí? yo creo que aquí vamos a ponerle save slot prevent ¿vale? y dentro de este vamos a colocar un v yon apc yon bar yon nav yon icon ¿vale? y lo vamos a guardar vamos a abrir esta terminal aquí busqué una imagen entonces hay que dejarla porque vamos a seguir buscando otra pero hay que abrir esta terminal vamos aquí estamos en el proyecto ajá y nos vamos npm ronze y la abrimos vamos a esperar a que cargue bueno se va viendo así ¿no? hasta ahorita aquí voy a separar este para que sean dos dos clases distintas la primera se va a llamar forma pero la voy a poner para no haya confusión aquí vamos a ponerle punto forma y vamos a ponerle un borde radius de cero 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 35% y 35% después vamos a crear otra que diga top o sea la vamos a poner y que diga un margin top de unos 125 píxeles y posiblemente vamos a crear una que diga top que tenga un margin top de unos 100 píxeles y lo van a no estos otros se ve así medio raro pero ahorita van a ver como queda después y bueno ahora abajo de template vamos a crear un título que va a ser v la sola delictiva v a p p y un bar y un title porque vamos a poner un título que se va a llamar construcción a 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 y aquí abajo vamos a crear unos botones que es btn va a ser append icon recuerden que es con material design icon material design icon chevron y vamos a crear unos 4 hechos ya 3 más mdi mdi chevron la 1 otra vez v dtn append icon mdi chevron y acá vamos a ponerle unos títulos y acá vamos a ponerle unos títulos que va a ser habitaciones mercancías mercancías inspiraciones y nuevos modelos no 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 modelos mmm Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. y lo vamos a volver se está viendo súper bueno, está cargando espera a que cargue la vez el computador es un poco lenta, por eso estaba de encargarlo la verdad pero, hay que esperar ahí va un poco ¿no? ahora vamos a ir moldeando luego vamos a colocar acá abajo, en la parte de aquí un spacer para darle espaciado y afuera vamos a colocar otro botón V VTN igual va a ser prepend icon este va a ser mdi mdi m va a ser ¿qué será? un account un account y va a ser ahora un V VTN append icon aquí va a ser mdi mdi cart bolsa vamos a ponerle así y aquí en lugar de ponerle este slot vamos a ponerle this slot vamos a ver que podemos background aquí como está muy fuerte el fondo vamos a ponerle como se le llama, un filter que diga opacity de unos 50% para ver como va quedando y creo que ahí sigue bien a ver, vamos a ponerle al 30 40 50 yo creo que ahí, ¿no? incluso tal vez aquí podemos poner un filtro para las letras que diga style que diga font font hate vamos a pasarla a bold para ver como se aplinen ahí se ve más fuerte yo creo que está bien que metamos esa clase de bold pero como van a ser en todas entonces para que lo meto aquí mejor vamos a crear una una clase que diga text bold y vamos a ponerle un font ok y que sea bold y nada más aquí le vamos a meter la clase que diga text bold igual a acá vamos a ponerle una clase que diga text bold es ahí un poco en el clico ah bueno si vamos a meter aquí style vamos a ponerle un font ok y se va y guardamos y aquí igual vamos a pegarle y pegarle a ver no lo haría o igual pues en lugar de ponerlo aquí pues lo metemos acá ah bueno aquí en esta clase bueno podemos meter por qué entonces ahorita lo sacamos pero a este sí lo vamos a poner el style y que diga font y que esté en bold también también a ver si se puede con text text port mhm mhm y ahí si one time and volt ahí está y va a tener de ponerse de 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 y este copiar este y lo pegamos aquí y lo pegamos acá y lo pegamos acá y lo guardamos ya se ve mejor igual podemos buscar otra imagen y sustituir esta puede ser esta está más bonita a ver vamos a ver si está en jpg vamos a volver a guardar y vamos a sustituir esta jpg en jpg y ya debe estar esta cual es ahí voy a volver a cargar ahí está ahí se ve su perro más bonita que se ve muchísimo mejor perfecto ahora no ok muy bien y ahí voy a volver a volver a terminar vamos a ver para que cario un momento y 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 la manera en la que lo hagan por ejemplo por ejemplo yo hace ratito puse una imagen que estaba muy cargada de tonos amarillos amarillos naranjas entonces lo mejor es tratar de poner imágenes que vayan más como al contraste y pues como colores como nubes grisáceos entre blancos ni muy blancos ni muy negros porque no no hacen que la imagen como retraiga bien el contraste no entonces aquí vamos a ponerle lo que es y ahora es que parece para ver no no porque si no a ver aquí vamos a apartar de ponerle en lugar de contenido vamos a ponerle cover a ver qué sucede no porque en este mes que sea container pero en donde lo más probable a ver acá voy a bajarlo desde acá yo creo que acá vamos a ponerle un background repeat y yo creo que le vamos a poner no no repeat no repeat a ver a ver a ver repeat no porque sale lo mismo bueno ya no importa si vale vale bueno este ya ya le tenemos más avanzado yo creo que así se ve bien entonces vamos a seguirle haciendo ajustes y aún todavía no terminamos cual cualquier duda pregunto comentario van abajito en la cajita y compartan el video denle me gusta y cualquier cosa este lo voy a estar checando entonces en el siguiente video vamos a continuar avanzando recuerden que esta es la primer parte de esta página web que estamos haciendo no entonces poco a poco vamos a ir avanzando cada vez más vale igual podemos hacer esta más por ejemplo en lugar de que sean 200 bueno antes de cerrar ahorita que lo vi puede ser más pequeño así por ejemplo lo voy a dejar así vale entonces muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video vale bye